¿Qué es la recuperación del lote 88 del gas de camiseta? Esta situación que no solamente es recuperar, asegurar, no, esto ha sido, por supuesto, ha sido una renegociación con el consorcio camiseta sin necesidad de patear el tablero, sin necesidad de tomar medidas de fuerza, simplemente ha sido la puesta en ejecución de una voluntad política y un compromiso del país. Y eso es importante no solamente porque nos va a asegurar, por lo menos para 25 a 30 años, el gas para generar energía y generar un polo petroquímico, que también ya estamos muy cerca de poner la primera piedra, sino que también es una forma de consolidar, de fortalecer la dignidad nacional, una dignidad que los gobiernos anteriores no la respetaron y decidieron entregar un lote que era del pueblo peruano para garantizar un consorcio y, es más, comprometer ese gas para la exportación. Por supuesto, porque, fíjate lo que estamos haciendo, recuperar el lote 88, quitárselo al consorcio y comprometerlo para el mercado interno, no para la exportación, sin que ellos se vayan, sin que dejen de invertir. En segundo lugar, hemos logrado que el Congreso apruebe una ley de masificación del gas y la creación de un fondo de solidaridad para la gente más pobre, que hoy día está pagando 30 o 35 soles por un balón de gas doméstico. Este fondo va a permitir abaratar el consumo de gas, ostensiblemente, en un 50%, es lo que estamos previendo. Focalizado para las 600.000 familias más pobres del país en el primer paso, pero complementado con el lote 88, esto nos va a permitir masificar el gas. De tal manera que cada año el gobierno se está poniendo una meta de conectar 100.000 familias al gas natural para que tengan un gas probablemente a 12 o menos, o 12 soles o menos todavía, el equivalente del balón de GLP de 10 kilos. Además de eso, lo que estamos nosotros haciendo es lanzar la concesión a empresas que vengan a hacer las conexiones a nivel nacional del gas doméstico. Además de esto, estamos poniendo la meta de convertir 60.000 vehículos anualmente al gas. Todo esto se está haciendo tal vez silenciosamente, pero de manera firme, porque esa es la voluntad y esa es mi decisión que he impuesto en el Consejo de Ministros y en eso están los ministros comprometidos. Y que próximamente, en este mes, estamos ya anunciando al país este logro, esta consolidación de la dignidad nacional frente a gobiernos del pasado que entregaron nuestro gas al mercado internacional, cuando hoy día en el mercado interno estamos pagando más de 30 soles por un balón. En este esquema de trabajo estamos consolidando a una empresa nacional que es Petro Perú, no como una empresa de segunda o tercera categoría, va como socio principal en este proyecto para lograr en poco tiempo que Petro Perú sea una empresa de carácter internacional, que pueda competir en los mercados internacionales. Gracias.